Ahora somos todos contra Pekerman Cuando lo estaban esperando por el simple hecho De que el hombre no habla con nadie Y no es tan bacán como lo era Bolillo Pero a Pekerman hay que calificarlo Por las actuaciones del equipo dentro de la cancha Y guardando las proporciones de acuerdo al tiempo de trabajo Estamos de acuerdo Colombia jugó horrible a trompicones Porque el juego vertical no es el juego de pelotazo De la línea de defensa a la línea de ataque Y eso fue lo que exhibió Colombia frente a Ecuador Sin embargo, encontramos que apenas Pekerman Tiene 20 días de trabajo con el equipo Que ya se esbozan las ideas verticales De un equipo que quiere jugar A lo que sus jugadores actúan en Europa A lo que ellos hacen en Europa También se esboza un ambiente interno Ideal, acorde y apropiado Que tiene mucho más que ver Con lo que los jugadores viven En su entorno natural también en Europa Lo que no veo es el entorno propicio Que tenemos que generar todos Directivos, patrocinadores, prensa y demás Que no tiene que ser elogioso Ni arrodillado frente a Pekerman Pero sí tiene que ser real Y la realidad muestra que en la tabla de posiciones Estamos a un punto de Venezuela con un partido menos Que Bolivia, Perú y Paraguay Han mostrado un nivel que no los va a llevar al mundial De ninguna manera Que Chile, Uruguay, Argentina y Argentina Van a ir porque son superiores Y que queda un cupo y medio Uno directo y uno de repechaje Para repartir entre Venezuela, Colombia y Ecuador Venezuela no es la revolución del fútbol sudamericano Como la han querido pintar Ecuador no es mucho más que Colombia Como lo vimos el domingo Y Colombia mejorando un poco Accederá a ese cuarto cupo Por eso hay que guardar las proporciones Hay que guardar calma Son los mismos jugadores que hemos tenido en los últimos años Con un técnico diferente Que va a pretender imprimir en el juego de selección Algo de lo que ellos hacen en Europa Es todo Tampoco podemos esperar a Brasil 70 Porque Pekerman es el técnico Y en cuanto a que cobra muy caro Él verá cuánto se gana Ese es un tema que no tiene por qué importarnos A ninguno de nosotros Sencillamente Tenemos que guardar la calma Y no podíamos Ni sacar el carro de bomberos el lunes pasado Ni sacar hoy a darle con toda Y acabar a Pekerman Porque sí Porque no nos habla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!